La Secretaría de la Extensión Universitaria ofreció para este año un curso de sistema Braille. Es la primera universidad del país que ofrece este tipo de capacitación. La Secretaría de la Extensión Universitaria ofreció para este tipo de capacitación. La Secretaría de la Extensión Universitaria ofreció para este tipo de capacitación.